Hola que tal chicos, bienvenidos a un video de maquillaje y bueno pues el día de hoy estamos realizando un maquillaje con colores muy de acuerdo a la temporada y bueno vamos a estar aplicando este aceite sobre la cara, posteriormente vamos a estar haciendo nuestras cejas ya aquí las cejas están a tu gusto, si las quieres hacer gruesas, delgadas, yo me las hice de esta forma y muy rápido ahora vamos a estar aplicando un serum para disminuir la porosidad en la piel vamos a rellenar los huequitos que luego tenemos en esta parte de aquí junto a la nariz y vamos a estar aplicando con nuestras yemas de los dedos posteriormente, aquí me agarraron cantando vamos a estar aplicando corrector, yo aplique un corrector blanco de e.l.f. y vamos a estar utilizando esta paleta de You Can Be vamos a estar escogiendo un color que será este verde para ponerlo en la cuenca de nuestro ojo, de nuestro párpado vamos a estar aplicando de forma circular y luego vamos a estar difuminando tratando de que quede lo más difuminado posible si se pierde un poco el color, vamos a colocar un poco más de color en la cuenca y vamos a estar retirando los excesos en esta parte del párpado móvil para posteriormente poner otros colores sobre esta parte bueno, ya que hemos retirado aquí vamos a colocar otra vez nuevamente nuestro corrector blanco para que el color pueda quedar más uniforme vamos a esparcirlo ya sea con tus deditos o con una brocha ya como tú decidas vamos a levantar nuestro párpado para tomar la altura y que ahí sea donde quede nuestra marca y que vamos a colocar el corrector posteriormente vamos a estar utilizando de la misma paleta de You Can Be el color azul dentro de la gama de los azules vamos a estar colocándolo en la parte exterior de nuestro párpado móvil y siguiente va a ser este color amarillo pero como no estaba muy intenso le coloqué un amarillo más brilloso sobre este y me dio una tonalidad un poquito diferente como se puede apreciar y aquí estoy poniendo nuevamente el color que coloqué en el párpado anterior vamos a estar colocando en la parte de abajo ya después de que nos hicimos el rostro de que ya aplicamos la base de maquillaje y aplicamos los correctores vamos a estar colocando estas sombritas por debajo yo coloqué una naranja y estoy ocupando la misma azul que al contacto con la naranja se hizo como verdosita entonces adquirimos prácticamente el color que colocamos en la esquina del párpado y bueno pues vamos a estar delineando aquí ya es a tu gusto puedes delinearlo en blanco, en negro, en el color que tú decidas la verdad pues me decidí por el negro y es el que estoy colocando aquí es un jumbo de elf y aquí estoy rezando mis pestañas para poder colocar las pestañas postizas y estoy rezando porque mis pestañas la verdad que son muy regegas las condenadas y hay que rezarlas muchas veces y bueno aquí vamos a estar colocando ya nuestra pestañita estoy colocando estas pestañas que son bastante abiertas pero muy bonitas bueno chicos pues finalmente este ha sido el maquillaje espero que te haya gustado y ya sabes que si el video te gustó déjame tu like suscríbete a la cajita roja y comparte y bueno pues espero que lo vayas a disfrutar bye chau